Wo, 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 wo Si la vida es prís busca un color Rojo es la pasión de tu corazón Tu media naranja una canción Amarillo fuerte como el sol Verde la esperanza para soñar Regalarte el cielo de color cian Azul es la paz que tú metas En color violeta cantarás Que la vida tiene colores diferentes verás Que no hay nada que no puedas soñar Ya verás Que el secreto está en ser Tú mismo y nunca vas a cambiar No le temas a ser original Y ya verás Oh 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 oh